Te adoro con suprema idolatría Que quisiera el poder oh mi potente Ando el divino creador en este día Para vivir contigo eternamente Y ser uno del otro imprescindible En la modilocuencia de los besos Y tener nuestro amor en lo intangible Donde nadie perturbe mis secretos De todos tus amores tengo celos Te amo como nunca te han amado Y para darte todo lo que anhelo Inventaré un placer en el pecado Cuando la vida eterna se desprenda Y el infinito muere del olvido Quedará nuestro amor como la ofrenda De dos que aunque pecaron han vivido Y tener nuestro amor en lo intangible Donde nadie perturbe mis secretos De todos tus amores tengo celos Te amo como nunca te han amado Y para darte todo lo que anhelo Inventaré un placer en el pecado Cuando la vida eterna se desprenda Y el infinito muere del olvido Que dará nuestro amor como la ofrenda De dos que aunque pecaron han vivido Que dará nuestro amor como la ofrenda De dos que aunque pecaron han vivido De dos que aunque pecaron han vivido De dos que aunque pecaron han vivido Que dará nuestro amor como la ofrenda De dos que aunque pecaron han vivido Gracias por ver el video.